No importa tu color, no importa nada. En esta ocasión le correspondió a las personas que tienen problemas cardíacos, problemas de cáncer, que hayan recibido quimioterapia o radioterapia, todas las personas mayores de 60 años que tienen una o más patologías crónicas. Debemos de seguirnos protegiendo. El uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento, es muy importante porque todavía hay grupos de edades que no se han vacunado. Con este grupo etario en Madrid se finaliza la jornada de inmunización, donde se aplicaron más de 3.500 vacunas. Una buena atención, muy buen atendido, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, la población está respondiendo en aplicarse la segunda dosis. Sí, ya quedo ya inmunizada para no estar pendiente con la vacuna. Con eso me estoy protegiendo varias enfermedades, el frío del COVID-19. Hermano, aquí hay que luchar contra esa enfermedad, hay que poner lo que le corresponde a cada uno de los ciudadanos nicaragüenses para contrarrestar la embestida de esta enfermedad. Las autoridades de Minsa siempre recomiendan continuar aplicando las medidas de salud para evitar nuevos contagios. Con imágenes de Germán Alfaro, les informó Erick Barrantes. ¡Gracias!